Feria, 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 feria En honor a San Pedro el Pescador Celebrada en Pacasmayo ¡Eso! El jueves 28, 28 de junio ¡Dies de la noche! El gran concierto abelizado por la mejor orquesta ¡La Grande! Pierdes 29 en el día central Desde el mediodía Imponente concurso de chalana Caballitos de Totora Además paseo en lancha Y a partir de la una de la tarde Arranca el gran almuerzo bailable Y la presencia de ¡Iván Cruz! ¡Iván Cruz de Chiclayo! Y para bailar vuelve ¡La Grande! ¡La Grande! ¡La Orquesta de Moda! Local La Bombonera ¡La Bombonera! Al costado del muelle en Pacasmayo ¡Jueves 28 y viernes 29! ¡La mejor feria está en Pacasmayo! ¡Completamente gratis! ¡Arriba Pescador! ¡Arriba Pacasmayo! ¡Adiós! ¡Adiós!